Y si de comedia y de música se trata la invitada que yo tengo en el día de hoy, usted no se lo puede perder. Me ha hecho reír, pero desde hace mucho tiempo y a usted también. Usted no sabe quién yo tengo en el día de hoy, que me honra con su visita y yo quiero que tú te pongas cómoda ya, que este podcast va a comenzar. Hola y bienvenidas a Un Cafecito Consumir, a un espacio para darte un boost de energía para que estés bien, te sientas bien y luzcas bien en cualquier talla. Mi nombre es Susana Ujaque y ayudo a personas a estar bien mejor en su talla. No importa si tengamos librita, chichito, somos grandes, bajita, lo que sea. En la talla que sea te ayudo a estar mejor. Llevo más de 10 años promoviendo que la moda no tiene size a través de nuestra plataforma principal, sustyle.com y a través de todas nuestras redes sociales como arroba sustyle.tv. Así que si llegaste aquí por primera vez, te invito a que me sigas. Bueno, estoy muy emocionada de verdad por seguir trayendo contenido a través de este cafecito con su semanalmente acá. Y yo estoy emocionada por la visita que tengo en el día de hoy. La hemos visto muchos años haciéndonos reír con diferentes personajes. Hay un personaje icónico, pues que obviamente yo creo que ha sido ya como un sello impregnado en la vida de nuestra invitada. Pero también a través de muchos de sus personajes sobre su también y su trayectoria como cantante. Porque canta divino, como los dioses. Tú sabes, cuando tú dices, no, yo quiero esa canción, esa canción la canta ella. Yo quiero que recibamos con un fuerte abrazo y aplauso digital a nuestra invitada de hoy, Carmen Nidia Velázquez. Hola, hola. La comedia a la vida de Carmen Nidia. Tú siempre fuiste cómica en tu casa, como que eras el alma de la fiesta, hacías reír. Sí. Pero déjame decirte que vengo de una familia de mucho humor, mucha risa. Sandunga. De Sandunga. De Sandunga. Nosotros en casa, pues, nos pasamos haciendo chistes y desde chiquita, pues, yo estaba en ese ambiente así como liviano. Ajá. Y déjame decirte también que mi abuelo no era así. Mi abuelo era súper serio. ¿Te regañaba? Y siempre, no, oye esto, mi abuelo siempre tenía esta... El seño, el seño fruncido. El seño fruncido así. Y la única que le relajaba ese seño fruncido era yo. Era yo la que lo hacía reír. Y me decía, tú eres una charlatana. Él no sabía que con eso yo iba a ganar dinero después. Con eso te ibas a vivir. Ibas a vivir. Ibas a hacer tu vida. Y explícame, en términos de tu mamá y de tu mamá y tu papá, ¿tú sentías que eso salió de ellos o...? Mi mamá era bien cómica. A ver. Bien graciosa. Bien pícara. Características que mucha gente se las asocian con Susa. Esa picardía y a la vez inocencia. Todo eso viene de parte de mi mamá. Es de ella, guau. Pícara inocente. Guau. Y entonces comenzaste tú, niñez, ¿verdad? Y así, con esas ocurrencias. Y llegaste a la escuela. Y en la escuela también eras así. Desde que entré a la escuela elemental, empecé yo a moverme en todas las actividades de la escuela. ¿Presentada? Bien presentada. Y los primeros grados hasta el sexto grado, pues participaba en todas las actividades que hacíamos en el patio de la escuela. Y recuerdo siempre para mi sexto grado que tuve una maestra que se llamó Carmen Padillo. Y ella nos estimuló mucho. Ese crecimiento a nivel cultural, a nivel artístico, ella nos ayudó un montón. Qué importantes son esas maestras en nuestra vida, ¿verdad? Para mí ella fue como, yo nunca puedo dejar de mencionarla, porque Carmen Padillo nos daba la oportunidad. Todos los viernes, ella tenía un espacio para nosotros y se llamaba El Viernes Literario. Ay, qué coño. Y nada, que nos daba aire a nosotros para inventar, para crear y para usar nuestra imaginación. Y eso para mí fue como una puerta así abierta y sin límites. Porque entonces ahí yo actuaba, yo recitaba, yo cantaba, yo escribía obrita, yo hasta hacía vestuarios con papel trepe. A crepe, ajá, crepe, ajá. A crepe y con cartulinas y con todo. O sea que ahí eso era imaginación pura libre. Ajá, ajá. Y esta señora, ella no sabe todo el bien que me hizo a mí, porque me aclaró todo mi panorama de vida. Porque yo desde entonces, pues supe lo que yo quería para mi vida. Yo nunca tuve más preocupación por decir que yo quiero ser en la vida. ¿Cuáles son mis sueños en la vida? Porque ya yo estaba desde la escuela elemental clara con lo que yo quería hacer en mi vida y hacia dónde yo quería dirigir mi futuro. Wow, tu carrera. Wow, y qué brutal porque no a todos los niños ni jóvenes le pasa eso. Sí, hay mucha gente que se pasa resbalando muchos años pensando, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Y yo creo que esa ventaja es un privilegio. Sí. Es un privilegio tenerla. Y qué brutal la maestra. Qué brutal, qué brutal. Porque eso es lo importante que yo creo que también hay algo, ¿verdad? Era como una misión que tiene todos estos maestros con nuestros jóvenes, ¿verdad? No, y que, por ejemplo, para mí, ir a la escuela era... Brutal. Brutal. Me fascinaba. Y ahora los nenes no quieren ir. Porque en la escuela yo canalizaba todas las inquietudes que yo tenía. Y sí, según te puedo decir, que en mi familia había un ambiente, pues, liviano, todo el humor era bien importante, pero sí teníamos nuestros problemas, tú sabes, como familia, problemas con mi papá. Mi papá tenía problemas de alcoholismo. Y entonces todas esas cosas para mí, pues, yo me escapaba en la escuela, en todas las actividades escolares. Para mí eso era... Sí, que era que quizás la escuela también era un escape y era tu refugio. Era mi refugio. Qué brutal. Y seguiste creciendo y decidiste entonces que si ya estabas clara estudiar la profesión. Sí, en la escuela intermedia es que yo fui bien agraciada. Yo vengo del sistema público, pero para mis años había muchos programas, fíjate, bien interesantes, bien buenos, que yo no sé, se han perdido. Pero, por ejemplo, otra maestra que fue bien importante en mi vida fue la señora Basilia Gogla. Ella hacía, tenía unos programas para la región sur, ella no bregaba con una sola escuela, ella bregaba con varias escuelas. Como la región. Y entre esas, esos programas que ella tenía, había uno que era de gay, con el Museo de Arte de Ponce, preparar guías para el museo. Y ahí fui a tener yo. Y eso, pues, no solamente te preparaban como guía, sino que te educaban. Ajá, y culturalmente eso es algo brutal. Educaban en la apreciación artística. O sea, tú no tenías que gustarte la pintura, pintar, sino que tú apreciabas el arte. Se ven el arte, sí. Y eso yo creo que se ha perdido mucho. Y yo te digo que para mí, el museo se convirtió en otra, en otra casama. Porque yo cogía clases de noche, de apreciación del arte. Aprendí todo el museo, todo. Yo me sabía todo y cada uno de los cuadros del museo, de los jardines, de los artistas, de los movimientos. Entonces, yo me sabía todo, porque eso yo lo tenía que transmitir al público que llegaba. Ajá, ajá. O sea, yo guiaba a la gente a través de todo el museo. Y eso, pues, me abrió otra puerta. Ya yo tenía la del teatro y la música, artístico. Y yo, entonces, se me abrió esa otra puerta, que es del arte pictórico. Sí, que es otra cosa. Y de arte plástica y todo eso, a apreciarlo. Porque no tengo el arte, ¿verdad? Pero me abrió esa puerta y me fascinó. Y también, yo... ¿Cómo la vida pone piezas tan perfectas, verdad? Sí, esa señora, Basilia Gogla, ella era tan dinámica, tan increíble. Entonces, esa señora también tenía otro programa. Yo no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era con los grupos especiales. Yo caí, de octavo grado, yo fui ya a la escuela superior. Ajá. Y entonces, eran los grupos especiales. Ajá. Y ahí, había muchos que ya éramos guías. Pero que también teníamos cineforos. Nos llevaban al cine, veíamos películas y después hacíamos foros. ¡Wow! Y las discutíamos. Nos traían, porque yo soy de la playa de Ponce, nos traían al Tapia a ver las obras en el Tapia. Y después las discutíamos. Cogíamos clases que, como humanidades, clases que se cogen en la universidad, las cogíamos en esos grupos especiales. Tuve unos maestros fabulosos en la escuela superior, en la doctor Pila específicamente, que te dijo que tuve como una suerte tan maravillosa, tan increíble, que yo fui como suavecita, suavecita con mis pasos, con mis inquietudes, y forjando un ser, pues, dedicado al arte. Para que tú veas que todo fue como encaminándose sin saberlo. Así, suave. Sin yo decir, yo tengo este sueño. No, el sueño fue. Te fue encaminando. ¡Wow! ¡Brutal! Y en términos de, en el camino, porque a veces la vida no es tan, ¿verdad? Rosa. Hubo gente que te apoyaba, o hubo gente también que te criticaba en eso mismo que tú querías, o que te decían, como por ejemplo, yo que quería estudiar diseño de moda. Eso era lo que yo quería estudiar. Pero siempre mis maestras allá en Mayagüez, pues yo soy de Mayagüez, me decían como que, no, pero es que tú tienes buenas notas, tú no puedes irte a eso porque tú no vas a ganar al chavo primero por eso. Y entonces, mucho de hablarme sobre eso hizo que yo decidiera como que, pues eso no primero, porque quizás ella tiene razón. Y pues hubo muchas voces alrededor mía que me, como que me, como no desencaminaban porque me gustaban las comunicaciones también, pero me decían, tú con esas notas te debes quedar en el colegio de Mayagüez, no tienes que irte para más a ningún lado. Y yo, no, pero si quieres estudiar comunicaciones o diseño de moda, a ti te pasó algo similar de que la, o la gente te apoyaba y te decía. No, me apoyaba mi mamá, me apoyaba, porque a mi mamá también le gustaba mucho y le gustaba cantar y cantaba bien bonito. Y con mi papá, ellas se ponían a hacer dúo, se ponían a cantar como Libertad Lamarque y Pedro Valga. Ajá, Libertad Lamarque, guau. Libertad Lamarque. Ajá, mi mamá cantaba bien precioso. Hacían esos dúos. Ah, que también la cantadera de tu mamá. Sí, mi mamá se ponía a cantar, pero a nivel de la casa de nosotros allí. Nosotros hacíamos como unas reunioncitas familiares y mi mamá y mi papá cantaban, bailaban bien bonito, así, tú sabes, como baile de diseño, así, bien bonito. Entonces, nosotros teníamos una casa humilde, tú sabes, pero teníamos una terraza y en esa terraza teníamos una mesa grande. Ahí hacíamos como los domingos, como unas comilonas de... Brutal. Si no era sancocho, pues era vianda con... Con bacalao. No, con carne frita. Ay, con carne frita, qué rico, Dios mío. Con carne frita. O cocido, un cocido que se comía mucho en Ponce, o se come todavía. Y después limpiábamos la mesa y ahí nos encaramábamos nosotros a hacer los shows. Hacer los shows. Ay, qué brutal. Y la pasábamos súper bien. Y mi mamá, pues como le gustaba eso, pues no sé si es que se reflejaba en mí, en mis inquietudes y las apoyó siempre. Qué brutal, qué brutal. Y yo creo que eso es parte de todas las cosas que nosotros hablábamos aquí en el podcast. Lo importante que es apoyar a nuestros hijos. Y digo nuestros hijos porque pues me veo como si fuera mamá de todos. Y de apoyarlos y de tomarlos en serio, porque yo creo que eso es parte de lo que nos da como esa autoestima y esa seguridad de seguir y de entender de que ese sueño que yo tengo o de eso que yo quiero vivir, pues lo puedo lograr. Entonces, ¿qué fue lo primero, ese primer personaje que tú dijiste, wow, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida? Hicimos obras de teatro. Y los maestros que yo tuve, Rafael Gilot, otra vez, los maestros. O maestros, los maestros. Rafael Gilot, el Cimoreu, que después fue compañera mía acá, el Cimoreu, la mamá del necrito. Ajá, de Concepción, ajá. Ella fue maestra mía de teatro. Y me acuerdo específicamente, Rafael Gilot me decía, tú eres natural, tú eres una natural. Tú tienes que seguir esta carrera, tú tienes que ir para la Universidad de Puerto Rico. Que era la cuna del teatro. El único sitio donde yo podía estudiar formalmente teatro. Y como gracias a Dios yo tenía el guisito de guía del museo, ellos me ganaban unos chavitos y yo fui juntando a mis chavitos para yo coger mi college board y todo, tú sabes, para prepararme para venir para Río Piedra. Y así, o sea, que no fue como un personaje específico que yo hice, sino que a través de las obritas, lo digo así obritas porque era a nivel escolar, pues los maestros me estimularon para que le diera seriedad a la carrera. Y pues eso, llegar a Río Piedra y seguir mi camino en Río Piedra fue que donde uno empieza a... Ya a ver como que... Espérate, esto me va a dejar dinero, esto me va a permitir a mí vivir una vida decente, cómoda, y uno se lo cuestiona muchísimo. Y, por ejemplo, yo que empecé a hacer como una carrera paralela a la de teatro con la música, porque yo nunca estudié música formalmente, pero sí me gustaba cantar. Las técnicas que aprendía en teatro, se las aplicaba en términos de la voz, de cómo usar la voz, y eso se las aplicaba yo así, un poquito medio salvajita, pero este se logró. O sea que tuve la oportunidad de hacer dos carreras en una. Y cuando me di cuenta de que para vivir, pues tenías que tratar de penetrar en la televisión. Ajá. Para penetrar en la televisión, había como unos estándares, que quizás... Uno no los cumplía. Uno no los llenaba, porque tú sabes, yo no encajaba dentro de la damita joven, tú sabes, pues yo, pues, Prieta. Sí, ajá, que los estereotipos de la belleza de aquel tiempo, ¿verdad? Exacto, pues entonces ya ellos tenían como, ah, pues ella la sirvientita, o la putita que se sienta en la barra. Sí. ¿Entiendes? Porque había como esos... Esos estereotipos. En cuadras de estereotipos. Y ahí uno empieza como a cuestionarse cosas que en la vida... Normal, nunca había, ¿verdad? Exacto, eso no. Eso no existía. Y además, ¿y tú qué te resistes? Estaban tú, las cosas que te gustaba hacer, lo bien que tú te sentías haciéndolo, y cómo la vida te iba llevando, bien suavecito por ese camino, a darte con... Con una otra realidad. Con una realidad, aquí pues, así. Y entonces, pues, mis principios en la música, pues yo empecé a cantar con grupos de la nueva canción. Ajá, ajá. De rescate, de nuestra música tradicional, del hombre nuevo, de... O sea, empecé con un trío que se llama el Trío Integración, que era Jorge Arce, nena, y yo. Ajá. Jorge Arce y nena, después pasaron a ser parte de la segunda etapa de Haciendo Punto en Otro Zona. Ajá. Y yo, parte de la... Yo era la cantante de Moliendo Vidrio. Ajá, ajá. O sea, que éramos grupos, pues, asociados también con... Con la izquierda, con la protesta, con la música de mensajes, con todo su estigma. O sea, que también eso, pues, canalizó también mi vida. Por otro lado, ya... En un momento dado, yo no pensaba, pues, yo... Yo no me voy a hacer rica con esto. Yo, pues... Ahora yo persigo otras cosas. Ahora yo tengo otras vivencias, otras visiones de yo como... Como ser humano, como puertorriqueña, que me gustaría para mí, para mi gente. Y entonces, pues, ya la cuestión monetaria pasa como... Un segundo plano. Un segundo, tercer plano. Y... Y sí, pues, la satisfacción de... Para lo que... Ese momento significaba... La música para mí y el teatro también. Era llevar un mensaje. Brutal. Y... Y entonces, ¿cuándo llegas a la televisión? Entonces, de momento ahí llegaste a la televisión, te cogieron en la televisión. Pues, fíjate que... Este grupo Moliendo Vidrio... No, perdón. Ante el trío Integración... Teníamos... Teníamos una... Una armonía de voces tan brutal, tan bonita, que... Llegamos hasta... Un programa que aquí era bien popular. Era como decir Don Francisco. Ajá. Pero era el show de Pumarejo. Ajá, ajá. Guau, sí. Sí. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en el show de Pumarejo. Y a través de Pumarejo también... Hacían el teleteatro de Caridad Bravo Adam. Entonces, eso era como... Como una... Como unas novelas. Y entonces, cada vez que, pues... En la novela había un trío o algo así, o había música... Salían ustedes. Salíamos nosotros cantando. Salían ustedes. Y, pues, ahí empezamos como... Una penetración en la cuestión de... De los medios televisivos. Y entonces... Yo empiezo a hacer... Eh... Empiezo a hacer comedia. Ok. Es que empecé como más o menos a la misma vez, moliendo vidrio y la música. Empezamos a hacer... Yo estaba haciendo teatro, pero no televisión. Entonces, empezamos a hacer... Eso fue en los ochenta. Ajá. Ochenta y ocho. Empezamos a hacer los entrando por la cocina. Entrando por la cocina. Eh... El kiosco. Ajá. El kiosco de Duas. Guayse. Que ahí sí los veía. Eso fue un boom bien grande. Y llegaron entrando por la cocina porque ya tú estabas como participando en la televisión. Ya... Ya te conocían. Sí, porque... Sí, porque... Tele Luz... Que era... Este... La compañía que tenía... Ajá. Tomi Muñiz. Ajá. En el canal siete de Tele Luz. Pues ellos tenían este programa que se llamaba... Eh... La alcaldía de mi pueblo. Entonces, nena... Nena es bien importante en mi vida también. Nena... Que era del trío integración. Ajá. Escribía. Y ella escribía los libretos para entrando para la alcaldía de mi pueblo. Entonces, mete este personaje que se llama Jesús. Jesús. Ah. Jesús. Entonces, ahí es que yo empiezo a hacer mis incursiones en la... En la comedia en Tele Luz. Entonces, estuve un tiempito ahí. Y da la casualidad que Víctor también está en Tele Luz. Pero está haciendo El Derecho de Lavar. Ajá. Que era otra comedia donde Epifanio tenía un laundromat. Ajá. Pero yo no trabajaba... Ah, pero que ya existía Epifanio en ese... En ese... Sí. Pero lleva años. Sí, pero Epifanio no nació en una obra de teatro que era de teatro del 60. Ajá. Por allá en Puerta de Tierra. Y entonces, ese personaje, este... Él lo traslada a esta comedia que gracias a don Tommy Muñiz nos abrieron ese espacio a nosotros. Ajá. Nena Rivera, que escribía, hacía la esposa del alcalde. Entonces, yo era la que iba a pelear como un vocero de la comunidad. Ajá. A la alcaldía. A la alcaldía. Sí. Y entonces, muchos años después, ese programa desaparece, pero muchos años después, vigoró, hijo, pues, compra ese concepto para hacerlo en Guapa. En Guapa. Ah. En Guapa. Ya Telelu, pues, desaparece con el tiempo. Entonces, ahí viene nena a ser la esposa del alcalde, pero entonces el alcalde es este exidor. Ah, que en paz descanse. En paz descanse, exidor. Entonces, pues, traen al personaje de Jesúsa a ese programa. Entonces, ya Víctor estaba trabajando, entrando por la cocina con vigorón. Con vigorón. Entonces, integran el personaje de Epifanio a hacerle la mano derecha o el alcahuete o el lambeojo del alcalde. Entonces, al yo entrar, que yo llego a pelear siempre a la alcaldía, pues, entonces ahí empieza a crearse el antagonismo con el personaje de Epifanio. Y ahí es que empieza toda la historia de Epifanio en el 88. En junio del 88 fue nuestro primer programa. Y qué brutal será, ¿verdad? Porque no en todos los trabajos uno encuentra una persona que pueda, que crezcan juntos y que a la vez haya una bonita relación de trabajo y de amistad. Pues, yo pienso que él se convirtió en parte de tu familia en tantos años. Sí, claro. Porque han pasado tanta gente, quizás, pero Víctor ha sido como tu dupla y como parte de familia. Sí, porque ya nosotros, primero, pues, nos identificábamos porque éramos personas de extracción humilde. Víctor, Víctor, del barrio Amelia, de Cataño, yo de la playa de Ponce, teníamos muchos intereses en común, veníamos de teatro. Víctor también bailaba, era bailarista. Ah, claro, sí. Para bailar, él sacrificó muchas cosas. Víctor era una persona que caminaba desde Bayamón hasta Torrey para coger clases, caminando, para venir a coger clases de baile. O sea, que somos personas, pues, que nos gustaban unas cosas y no importaba lo que hubiera que hacer en aras de lograr, tú sabes, ese desarrollo dentro de esa rama artística. Por ejemplo, Víctor en el baile, yo en el teatro y en la música. Guau, qué brutal. Y en términos de que ustedes, yo sé que como que hasta se defienden sus guisos, sus trabajos, quieren seguir trabajando juntos. Se han inventado un montón de obras, ¿verdad? Aparte de lo que ya ha pasado en la televisión, porque ¿cuántos años estuvo los personajes juntos en televisión? ¿Verdad? Muchos años. Sí, muchos. ¿Todavía? Bueno, todavía. Todavía. Todavía estamos juntos. Sí. Nosotros llevamos 36 años como pareja de comedia. Guau, qué brutal. Toda una vida. Qué brutal. Eso no lo tiene todo el mundo. Eso es una bendición. Eso es una bendición. 36 años y todavía tenemos como un montón de cosas en la cabeza que queremos, tú sabes, que queremos hacer. Ahora que hicimos esto de Susa y Epifanio llegan a Broadway, que quedó brutal. Ese show quedó maravilloso, de verdad, que la gente que lo vio y nosotros mismos nos fascinó hacerlo, pues nos dejó con esas ganas de hacer más. Y de volverla a realizar este trabajo porque hicimos una sola función al ser verano. Pero en verano las cosas no se mueven, ¿verdad? Como el resto del año. Qué bendición tener tantos años haciendo esos personajes. Pero había otro personaje también que, bueno, a mí me encantaba, que me identificaba demasiado con él, que es el de Entrando por la Cocina, Enriqueta. Y Enriqueta ya no sale, ¿verdad? Pero no sale tanto. Teníamos aquí en el programa de Alexandra, que ya vamos casi para cuatro años. Cuatro años juntos. Con Alexandra. Pues había una parte que era en casa de Alexandra y entonces teníamos a Enriqueta metida en la casa de Alexandra. Que yo te digo, yo no sé ustedes, pero escriban aquí, esos personajes nos hacían falta. Yo ver la comedia que tiene Alexandra con todos esos personajes o las cosas que hacen y todo, yo pienso que eso hacía falta en la televisión puertorriqueña. Está bien la comedia nueva, está bien la gente nueva y todo eso, pero no sé si yo soy la única. Y que pienso que los personajes que habían en la televisión antes son necesarios, como que nos criamos tanto con ellos que cuando nos los quitan es como que, ¿por qué? Y ahora en Alexandra es como que, wow, qué brutal. Sí, y yo creo mucho en esto de interactuar los comediantes de la vieja escuela, con los de la nueva escuela, o sea, la gente joven siempre se nutren porque, por ejemplo, con Shorty Castro, yo te digo que yo la pasaba tan brutal con Shorty. Cuando nosotros que estuvimos tantos años haciendo Amor en la Maca, pues eso se convirtió en otra cosa, otra obra de tan larga. Yo como nueve años, como nueve años haciendo Amor en la Maca, Shorty Castro era el alma de allí, de nosotros en el camerino, ¿sabes? Porque él siempre tenía tanto que contar, tanto que decir, que nosotros nos eslembábamos, oyendo a Shorty. Las historias y todo eso. Siempre, siempre tenía, y era una persona, fíjate que nosotros hacíamos las comparaciones y yo dije, fíjate, Shorty siempre está como dinámico, como listo para contar una historia, para contar algo. Y tú veías a los más jóvenes que llegaban así. Pues guañingados, todos cansados. Guañingados, todos cansados. A tirarse. Y entonces tú podías hacer esa comparación porque era tan real. Y nació de ahí. Y yo pienso que es algo. Activo. Es algo que también se ha perdido mucho también con la gente joven. Y a veces que tú ves todas esas ganas y esa sed de gente que ya han tenido una carrera increíble. Que tú dices como que ellos ya pueden darse, echarse para atrás porque ya tienen una carrera. Y todavía tú los ves que tienen todo el hambre, todas las ganas de comerse el mundo y con la humildad increíble. Y tú ves dos que empezaron antiel y ya tienen demasiadas exigencias, demasiadas cosas, muertos de cansado, no puedo trabajar tanto. Ah, sí, sí. Es algo increíble. Son malas costumbres. Malas costumbres, yo creo que sí. Y ¿qué tú dirías que le hace falta mejorar al teatro ahora en estos días? Pues yo pienso que eso es necesario en toda la vida de la gente. Yo voy a muchas obras de teatro y yo quisiera que eso existiera, que fueran más. Bueno, yo pienso que es cultivar más el amor por el teatro. Porque a través del teatro se ha demostrado que los estudiantes, tú les llevas una obra de teatro, se la viven, se la gozan, se la disfrutan. Y ese material después tú se lo das en el salón de clase y están como una esponja. Lo reciben así con una experiencia increíble de haberlo visto, de haberlo reflejado. Yo pienso que si tú inculcas ese amor por el teatro a todos los niños, desde jovencitos, lo van a adoptar a su vida cotidiana, a su vida normal. Ir a ver una obra de teatro como ir al cine a ver una película. Y así la gente que hace teatro no sufrirían tanto en términos de las producciones, que a veces salen tan monerosas, tan claras. ¿Se paga bien en el teatro? ¿O los actores también están como que struggling con eso? No, es que teatro es un sacrificio increíble. Sigue siendo. Porque primero que tú estás ensayando, esos ensayos no los pagan. Tú tienes que, transportación, lo que consumes, comida, las horas que tú pasas ensayando, eso es gratis. Eso nadie te lo paga porque tú empiezas a cobrar desde el momento en que empiezas a hacer la obra con el público. Entonces, a veces tú estás dos meses ensayando una obra de teatro y te dura un fin de semana. Nunca vas a recuperar nada, ni el productor, ni el actor, ni nadie. O sea, aquí... Que exhortamos a la gente a que apoye el teatro del país porque son talentos locales que se están jodiendo por llevarle diversión y llevarle, ¿verdad?, un entretenimiento sano a Puerto Rico. Y sin que me quede nada, nada por dentro. Yo estoy tan orgullosa de nuestra clase teatral porque cada vez que yo voy a ver una obra de teatro, yo me maravillo. Yo también. Del talento tan increíble que hay en este país. Aquí hay tantos y tantas actrices, actores que son tan y tan buenos que yo se los he hecho a cualquiera. Y ahora mismo que nosotros hicimos, sus epifanes llegan a Broadway, tiramos como una leve crítica diciendo, mira, lo que nosotros hacemos aquí en dos, en tres semanas, en un mes, allá se tardan quizás en Broadway seis meses, un año en hacerlo. Eso es verdad, eso es verdad. Y yo digo, aquí nadie lleva un registro de cuántas obras de teatro se hacen aquí al año. Constante, es verdad, es muchísima. Muchísima. Y también hay un público que va. Porque no es como Broadway, por ejemplo, que una obra te dura años. Ah, esa es verdad. Aquí no. Aquí en un mes cuántas obras se estrenan. Y otra cosa es que la gente, yo, por ejemplo, cuando voy a Bellas Artes, que veo toda esa masa de gente también llegando, me emociona. Y yo digo, esa gente que vio la promo, que compró su boleto, que quiere divertirse, que quiere, que debe haber más, porque yo creo que se debe hacer más. Pero pienso que también hay un público cautivo que siempre apoya lo que es el teatro de Puerto Rico. Sí, pero, bueno, ok, eso está bien chévere. Y yo me alegro que se atraiga mucha gente de los que ven televisión. Pero es porque está pasando lo que te dije, que si tú no educas a los muchachitos desde jovencitos a apreciar el teatro, pues no lo vas a poner como una alternativa. Y sí, tú atraes un montón de gente al teatro, pero tienes que utilizar, pues, la chabacanería. Las malas palabras. Todo eso para atraer a la gente, porque eso es lo que están haciendo las masas. Y sí, porque todos caemos en eso, ¿verdad? No hay que traer, pues, la figura que está pegada en el momento en la televisión o en los chismes o qué sé yo qué, para que te haga un público. Y que ahora como la música. Sí, hay espacio para todo. Pero que el teatro no debiera ser tan sacrificado para la gente que da su vida por el teatro. Exactamente. Y yo pienso, acá como parte de mercadeo y eso, yo pienso que también, no sé si debe haber como un, me imagino que lo hay, un gremio que necesite como algo de mercadear más lo que son todos estos productores. Todo esto que está pasando semana tras semana, que eso también ayude a mejorar la taquilla, a mejorar las pagas, a mejorar todo, porque todo es como un efecto dominó. Y yo creo que hay tanto talento, como tú dices, y hay una gente que, Puerto Rico, que también quiere ver eso y quiere saber. Y a veces como que no nos enteramos, como no sabemos lo que existe, que esté pasando. Y eso pues realmente, yo como consumidora, pues me gustaría enterarme más, ¿entiendes? Como saber más. Y eso yo creo que es algo que, más en las redes, que todo le cae al productor. Pero yo quisiera como que hubiese algo como más arriba, que ayudara a todos los productores y a todo el mundo. Sería fantástico. Pero es que, por todo lo que te digo del teatro, he sacrificado a todos los niveles. Y no muchos de los promotores les interesa promover una obra de teatro. Entonces, pues ya no tienen los medios para colocar sus anuncios en tal o cual estación de televisión o de radio. Exactamente. O lo menos en los programas que más se oyen. Pues todos siempre bien cuesta arriba. Bien cuesta arriba. En ese interim de toda tu vida, de toda tu carrera, ¿has tenido alguna crítica que hayas tenido que vencer o trabajar con ella, ya sea por los seguidores, por la gente? ¿Cómo tú manejas la crítica? Pues, fíjate, una vez yo recuerdo, cuando yo, como ya te dije que yo no tenía educación formal en la música, pero ya yo estaba cantando, cantaba como oliendo vidrio. Y me acuerdo que hicimos una obra bien bonita, era de teatro total, mezclaba todo. Había música, había pantomima, había teatro. Y se llamaba Isla Terrazo. Entonces, éramos oliendo vidrio, interpretando los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro musicalmente. Entonces, la obra en sí la hizo, la escribió Victoria Espinoza, con ayuda de nosotros, tú sabes, pero ella la plasmó en teatro. Y eso quedó precioso. Pero la exigencia vocal para mí fue grande, porque como yo no tenía la técnica, no tenía eso. Pero, pues, entonces, me criticó, me criticaron mi ejecución vocal. Decía que yo estaba buscando mi gusto medio. Y eso, a mí, me chocó. Me chocó, porque, pues, las canciones que yo cantaba allí tenían un efecto, y la gente les aplaudía, y a la gente les gustaba. Y don Abelardo Díaz Alfaro, que tenía una intervención con nosotros, pues, me echaba muchas flores. Qué lindo tú cantas, nena, y qué sé yo qué. Pero cuando este crítico, que a la gente les prestaba mucha atención, me puso así como, wow. Pero fue bueno para mí. Porque entonces, empecé yo a preocuparme más. Por eso. Por ser mejor. Por ser mejor. Por yo tener, tú sabes, educar más mi voz. Y ahí fue cuando yo empecé como a utilizar mi técnica de respiración, de uso del diafragma, para proyectar. Sí, para poderlo lograr mejor. Para proyectar, porque entonces, que eran las notas altas, pues, a veces yo no podía atacarlas como tenía que ser. O sea, que realmente te ayudaron para bien. Te ayudaron para bien. Y ahora te voy a decir una cosa. Yo, pues, como me encanta lo que hago, pues, mi experiencia es que mis críticas siempre han sido buenas. Que sí, exactamente. Y, ¿cómo haces para cuidarte y para que todo el tiempo tengas esa energía de que todavía tengas todo esa, como porque uno no se fatiga? O sea, todo eso que tú has aprendido hasta ahora, hasta el día de hoy, tú sigues trabajando, sigues haciéndonos reír, sigues con esa energía. ¿Cómo tú te cuidas para estar tan exacta? Y sigo cantando. Y sigues cantando. Sí, estoy cantando, sí. Pronto voy a cantar allá en la Casa Ash Forever. Ay, pues, que me dices todo eso ahora para que la gente sepa y lo puedan ir. Este, pues, ¿sabes? Te voy a, les voy a contar esto. Pero, en estos días, yo estoy usando un medicamento que me empezó a causar como trauma. Y es porque entonces yo sentí como que me estaba afectando mi voz. que amanecía, no sé, me daba como una inflamación. Todavía estoy tratando de salir de eso en toda la cara. Y yo creo que también las cuerdas vocales, porque amanecía con la voz bien apretada. Ajá. Y como con mucha congestión. Y eso me empezó a trabajar la mente. Y yo digo, guau, pero entonces, ¿qué yo voy a hacer? Este es un medicamento que me lo dieron para tres años. Guau. Y entonces, en estos días, vi donde el médico, le dije, mire, me está pasando esto. Se me están echando todos los ojos, este, las caras, mucha inflamación. Entonces, pues, él vio, él vio lo que estaba pasando conmigo y me cambió el medicamento. O sea, ahora me dio, me tengo como una limpieza de ese medicamento para empezar con el otro. Pero, pero, ya yo estaba bien preocupada. Preocupada, ajá. Porque, yo he podido, con lo que te, con mi educación, como te dije en teatro, mantener mi voz. Porque, por ejemplo, la gente dice, ¿cómo tú haces esa, la voz de Susa? Y yo, pues, la hago así y la proyecto así. Sí, tú sabes. Y mantener eso en un show completo. Exacto. Y no me pongo ronca. Y no te pones ronca. Y entonces, con ese medicamento, nada más que tratar de hablar por la mañana, se me hacía un poquito como difícil. Y yo estaba bien asustada. Wow. Bien asustada. Pero qué bueno. Porque yo voy a hacer ahora que yo tengo, tú sabes, que voy a cantar en estos días que tengo un montón de show por ahí para abajo. Y yo, ¿qué voy a hacer si yo no tengo voz? Eso, y ahora que tú lo traes, tú dices, yo digo, ¿cómo se debe haber sentido? Que en el documental lo vimos, Céline Dion, con esa condición que le dio. Y ella decía en ese documental como que es mi voz, o sea, es mi herramienta de vida. ¿Entiendes? Es mi herramienta de vida y cómo yo no puedo usar. Y así como yo le dije al doctor Lantiel, yo digo, doctor, pero ¿cómo? ¿Qué yo voy a hacer? Porque esa pastilla, mire, amanezco hinchada, tengo que estar poniéndome hielo por la mañana para yo poder darle esta cara a la cámara y yo vivo de esto. Exacto. Yo necesito, o sea, no, 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 necesito proyectar esa cara hinchada todos los días a la gente. Y él me entendió y rápido pues metió mano y yo, gracias a Dios. ¿Y tienes alguna rutina de belleza? ¿Alguna rutina de belleza que mantengas tú? Ay, yo soy bien salvajita. ¿Qué? ¿Y cómo tú te mantienes así? Y cómo tú mantienes la piel súper bonita y todo. ¿Qué salvaje tú haces? Bueno, yo no me hago ni faciales. Ya tenemos varias que han llegado aquí y nos han confesado que no haces nada. Bueno, yo antes era, antes yo iba, tú sabes, pero me he puesto vagoneta y sí, trato de usar buenos jabones. Exacto. ¿Y cuál es la pieza de ropa que no puede faltar en tu closet? El, el maón. El maón, te encantan los maones. Te encantan los teños, los sacos. Mira, te voy a decir una cosa, yo mira, mira mi gorrita, mi look y qué sé yo qué. Y yo digo, mi mamá le decía que la siempre bonza, porque mi mamá murió apenas hace un año, en julio se cumplió un año de la muerte de mi mamá. Y mi mamá tú la veías y yo la llevaba a las tiendas. Y tú te crees que ella se iba para ver los trajes de señora. Ella ha ido siempre a ver la ropa de los jóvenes. ¡Wow! De las jóvenes. Y dice, ay mira, y me gustó este porque este, este está de moda. Y, ay, ese del volantito me gusta. Y esto, y ella era así. Y yo salía así como mi mamá. A mí, no, tú nunca me vas a vestir, me vas a ver vestida de señorona porque eso como que no va conmigo. No, no, siempre te he visto exacta, on point y juvenil, y siempre juvenil. Y los pelos esgreñados. Y de maquillaje, ¿qué no puede faltar en tu closet? Todos los maquillajes. Te encanta, te encanta. Sí, me encanta, me gusta descansar del maquillaje también, pero, pero sí. Mi buena base. Lipstick, la cara. Y todo, todo. En la cuestión de las pestañas, ay, soy brutísima poniéndome pestañas. Y yo. Estoy como tres horas en cada ojo y después me la arranco. Y yo, ay, no me pongo nada. Es verdad. No me pongo nada. La máscara y ya. Exacto. Y con mis tuquitos de pelito porque tengo pocas pestañas. Así salgo. Y cuéntanos dónde vas a estar recientemente. Bueno, todos los días lo pueden ver en Alexandra a las 12 que están allí. Exacto. Desde las once y media estamos allí con Alexandra, la Divina Loca, hasta la una. Y, pues, tengo, bueno. Tienes show ahora. Tienes show por ahí. Vamos a estar en San Sebastián, en Barcelona, en San Germán, en Florida. Vamos, ahora en octubre volvemos para allá. Este, Florida nos acoge todos los años. Llevamos más de 20 años yendo constantemente allá. Hace poco fuimos a New Haven. Wow, brutal. Este, vamos a Philadelphia. Vamos a New Jersey. Vamos a Texas. Vamos a Jacksonville. Hay un pueblo que lo ama, que lo ama y lo sigue y lo respalda siempre. Así que eso está brutal, eso está brutal. No, y definitivamente nuestro público, pues, al haberse ido tanta gente de aquí de Puerto Rico, por ejemplo, para Florida, pues, ahora nuestro público ha cambiado radicalmente. Antes, pues, apelábamos, pues, a un público de la edad de nosotros que nos viene viendo desde jovencitos, desde los años 80. Pero ahora, cuando vamos a hacer los shows en Florida, lo que van son parejas jóvenes. Wow, wow. Muchas parejas de jóvenes. Wow. Que se van para allá y como, claro, uno se va afuera y la nostalgia te arropa. Siempre, siempre. Olvídate, seas joven, seas nene, seas viejo. Cualquier cosa que vuela a Puerto Rico, tú quieres estar ahí y tú quieres verlo. Eso es verdad. Y como nos dice la gente, dice, verlo a ustedes como si yo fuera a Puerto Rico. Eso es verdad, eso es verdad. Ustedes son parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Por eso es que hay que salvar, ¿verdad? Y salvaguardar nuestra cultura popular, nuestro teatro, nuestras artes y apoyarlos. Que nosotros como consumidores, además de consumir todo lo de afuera, todo lo de Netflix, todo lo del cine, todo lo de esto, seguir respaldando lo que es nuestra televisión y lo que es nuestro teatro que es tan importante. Y el cine puertorriqueño también. Y el cine puertorriqueño, sí. A los jóvenes que les gusta tanto ir al cine, que cuando vean una película puertorriqueña, que la auspician porque también se están haciendo cosas muy chéveres. Y es trabajo, y es trabajo. Y yo, de verdad. Yo he tenido la oportunidad de hacer ya unas cuantas películas en cine y de verdad que hay mucho compromiso. Sí, es verdad. Yo estoy tan agradecida que tú hayas estado con nosotros, que nos hayas contado la historia. Y yo quiero que tú le mandes un mensaje a todas esas mujeres que están en sus casas, que nos están viendo, que a veces tienen metas, tienen sueños, que a veces dicen yo soy vieja para hacer esto, yo estoy gorda para hacer esto, porque nos ponemos miles de excusas. Pero yo quiero que tú, que no has parado de trabajar, que sigues con el ánimo del mundo, que sigues trabajando y dando el resto y dando cada vez mejor, evolucionando, porque cada vez uno tiene que evolucionar para todas las cosas. ¿Qué tú le puedes decir a toda esa gente que nos está viendo, que quieren a veces hacer cosas y lograr algo y pues se detienen? Que se atrevan, 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 que olvídate de que si les sale mal, pues vuelve y lo intenta, porque a lo mejor y si esta vez te sale bien. La verdad es que cuando uno se pone a pensar en que la vida es un regalo, es un privilegio estar vivo, de verdad, tú tienes que aprovechar ese tiempo y tienes que dar lo máximo de ti para exprimir, exprimir ese momento que tú vas a estar en este plano, porque de verdad tú no sabes si hay otro. Exactamente. Y ni hasta cuándo es. Y ni hasta cuándo. Tú tienes que darte y ser feliz. Y hay tantas cosas que a veces uno descarta que te pueden hacer tu vida mejor. Te pueden hacer tu vida más saludable emocionalmente. Que te pueden hacer una vida real. Que tú debes luchar por eso. Y no te amedrentes por nada. Olvídate que de los valientes. Es que se escribe la historia. De los que es cobarde no se escribe nada. Exacto. Gracias porque me quedé ahí como en el patinaje ese. Pero de verdad es que si yo, por ejemplo, cuando me dijeron, no, tú eres una natura, tú debes irte a estudiar a Río Piedra. Llegó, pero yo como voy para allá con ese dinero. Igual me dijeron a mí. Tú sabes, yo seguí para adelante y... Hay que atreverse. Hay que atreverse. Mi barrio, la playa de Ponce, todo el mundo me quiere un montón. Y me lleno la boca cada vez que voy a ir. Y yo soy de aquí, de la playa de Ponce. Qué orgullo. Es mi orgullo decir que soy de aquí y decirte a ti, tú también puedes lograr lo que quieras. Y yo creo que de verdad que con eso no hay mucho más que decir. Se puede, todo se puede en esta vida. Hay que luchar, hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que joderse, pero se puede. Bueno, yo quiero que nos estiren una foto aquí para que quedamos lindas, porque estamos hablando mucho y entonces no salimos lindas. Así que sácanos una foto allá en tu casa, lo comparte, le taggeas a Carmen Nidia, me taggeas a mí, y para saber que tú lo viste y que si te gustó y nos dejes los comentarios aquí abajito. Así que a la cuenta de tres, a la una, dos y tres. ¡Yay! Bueno, mis amores, yo de verdad estoy sumamente agradecida. Es un honor, es un privilegio tener a esta dama aquí conmigo hoy, porque crecimos con ella y para mí es un honor bien grande haberte tenido. Sabes que te respeto, que te quiero, que estuvo en el expo también, bueno, estuvo Susa, y queremos hacer más cosas con ella. Así que de verdad yo estoy sumamente agradecida. Les invito a todos ustedes, mis amores, que si ustedes quieren aprender a vestir, aprender a, verdad, a accesorizarse, a conocer su cuerpo, que entren a nuestro curso online Aprende a Vestir Plus Size, que ahí está, está disponible para ustedes, y que nada más con ustedes dedicarse cinco minutos más de tiempo al día para ustedes, ustedes van a seguir aprendiendo y a conocerse, que eso es lo más importante. Así que aquí les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace para que usted pueda entrar y pueda leer toda la información de nuestro curso y decirle que semana tras semana tenemos aquí contenido espectacular para que tú allá en tu casa estés bien, te sientas bien y luzcas bien todos los días, porque eso es lo más importante. Y como dijo Carmen Nidia, esta vida, mira, uno no sabe cuán corta es, hay que vivirla, hay que saber la verdad, cómo llevarla y entender que hay que hacerlo. Así que las quiero bien, las quiero bellas todos los días y que se digan en su espejo todos los días, soy bella, soy única, soy poderosa y no hay dos como yo. Así que no hay dos como nosotras. Nos vemos hasta la próxima. Bye.